Les hago una pregunta. Para reducir el amontonamiento en trenes y subtes, ¿creen que es una buena idea sacar los asientos? Bueno, en Corea del Sur están haciendo la prueba. En la línea 4, que es una de las más usadas en horas pico, le han sacado los asientos y en su lugar han colocado estructuras para apoyar el cuerpo y, por supuesto, muchas manijas en el techo para agarrarse. Los expertos analizaron que durante horas pico esta línea se saturaba en un 200% de su capacidad. Con esta nueva forma, bueno, se reduciría en un 40% esa congestión. ¿Qué dicen los usuarios coreanos? Bueno, la opinión está dividida. Hay quienes celebran esta medida porque, inclusive en horarios pico, siempre hay un lugarcito para moverse y uno no está pegado al otro. Pero hay otras voces que manifiestan preocupación porque, si es una persona mayor, claro, necesita sentarse o si es alguien que está cargando cosas pesadas. Por otra parte, como siempre van a ver un poquito de espacio, capaz que más gente se anime a meterse y, al final, no logre el cometido. Bueno, la idea es probar este sistema un año y después decidir. ¿En sus países creen que funcionaría esto?